¿Sientes que ya sube la temperatura, el calorcito? ¡Claro que sí! ¡Porque se viene la Hot News! Y es que comenzamos porque en una reciente entrevista la actriz y cantante Lolita Cortés fue cuestionada acerca de la aparición de la influencer Wendy Guevara en uno de los conciertos de Madonna aquí en México y pues ante este cuestionamiento Lolita aseguró que no conoce la trayectoria de obviamente nuestra Wendy ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno, ¿y qué hay que saber diferenciar? Dijo entre celebridades y artistas pues la celebridad no necesita tener talento solo se es famoso porque sí y sin embargo el artista no necesita ser famoso porque comunica, cree, estudia, se presenta tiene disciplina y vive de dos personas pero que ahora salió a decir que Lolita Cortés tiene razón en lo que dijo y pues que ella nunca se ha preparado para ser artista y agregó que jamás lo sintió como un ataque en su contra yo creo que ella es muy relajada pero para mí es todo un artista, un fenómeno la verdad que lo que logró Wendy Guevara yo creo que fue un antes y un después en toda la televisión mexicana y en todos lados Exactamente, sí, es un boom y sobre todo que pues ahorita las celebridades ya son no solamente artistas sino también creadores de contenido ella que salió de esta plataforma de videos entonces así es así es este futuro que estamos viviendo Pero la amamos a nuestra buena aparte nunca es tarde para estudiar lo que ella quiere y acá la vamos a apoyar siempre, claro que sí La cantante originaria de Barranquilla estamos hablando de Shakira habló recientemente para una famosa revista en donde entre otras cosas dio su punto de vista acerca de la monogamia la monogamia dijo es una utopía pero he sido recompensada de otras maneras con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos mi relación duró 12 años pero mis amigos estarán ahí para toda la vida ¡Qué bonito! Asimismo también mencionó que tras su separación con Piqué se sintió perdida e incluso sin saber qué iba a hacer y concluyó diciendo que ella busca que sus hijos sean diferentes y no como las personas en la actualidad que prometen demasiado y no cumplen su palabra ¡Ay! Yo estoy de acuerdo con Shakira ¡Yo también! Yo todavía creo en ese amor en ese compañero de vida se puede lograr trabajando construyendo comunicación con muchas cosas pero sí, tampoco se puede prometer amor toda la vida porque está complicado ¿Tú qué opinas? Está complicado y justamente me gusta que los esté educando de esta forma que desde el principio ella los esté guiando que diga que sí y el amor es sincero Exactamente, ¿no? Y pues seguimos porque no cabe duda de que lo artista se lleva en la sangre y es que la cantante, actriz y empresaria Paris Hilton recientemente compartió un simpático video de su hijo Phoenix tocando la batería Eso, en el video se puede ver al pequeño con las baquetas en las manos y dándole duro ahí a la tarola y bueno, usuarios de las redes aplaudieron el video y pues aseguran que Paris hace bien al ponerlo desde pequeño a ejercer un arte y no darle el celular para el entretenimiento así todo el tiempo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo otro ejemplo de mamá que está educando bien a sus hijos que los está guiando también por el arte, ¿no? Sí, igual hay un equilibrio, ¿no? O sea, porque también hay que llevar a un niño a comer a un restaurante y que se concentre No, es imposible, ¿no? Es imposible O sea, el teléfono ahí tiene que estar Y seguimos porque Penélope Cruz festejó su cumpleaños número 50 con una gran fiesta que incluyó un concierto del famoso reguetonero Bad Bunny en Nueva York ¡Auch! La actriz disfrutó al máximo del espectáculo demostrando su afición por la música del Conejo Malo Penélope Cruz fue vista muy animada bailando y cantando durante el concierto acompañada de su esposo el también actor Javier Bardem La pareja fue captada disfrutando del momento y me encanta verlos felices verlos disfrutando echando rumba Aparte se la ve como que le encanta la música latina a ella, ¿no? O sea, disfruta mucho de todos bueno, de muchos artistas también latinos ella los apoya y qué bueno que se juntó ahí con el Conejo Malo Exacto Nos faltó que nos inviten nada más faltamos nosotros Oigan, y seguimos porque Justin Bieber generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece que creen llorando frente a la cámara Habrá pasado bueno, en una de las fotos Bieber tenía una lágrima visible en uno de sus ojos mientras se tomaba la selfie y mientras que en la segunda foto mostró la lágrima rodando así por la mejilla mientras runcía el ceño y miraba a un lado así que bueno de inmediato sus fans reaccionaron con preocupación y a los que muchos atribuyeron sus lágrimas alguna situación que esté atravesando en su matrimonio pero todo lo que o sea, yo creo que siempre se atribuye algo al matrimonio no chicos él también tiene problemas tiene familia tiene otras situaciones o sea, no todo tiene que estoy mal o estoy feliz por mi pareja hasta crisis artística ¿no? podría haber tenido y de hecho me gusta porque salieron muchos memes el que pusieron a Justin Bieber así llorando escuchando Eternal Sunshine de Ariana Grande bueno, pero que se ponga bien porque lo queremos seguimos porque Kim Kardashian estuvo de visita en la Casa Blanca en donde se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris para hablar de su labor en favor de la reforma penitenciaria de dicho país en este evento Kardashian tuvo la oportunidad de interactuar con el ex reclusos que habían sido indultados con quienes habló de cómo su liberación ha impactado sus vidas y la importancia de apoyar tales iniciativas pues recordemos que Kim estudió derecho para profundizar su entendimiento y capacidad de acción en la reforma penal que está muy preparada está muy preparada pero yo creo que es una situación como una noticia media fuerte no es delicado es delicado porque es y darle la posibilidad también de reinventarse a sus reclusos o no pero bueno ella está bien preparada ¿no? exactamente y pues